Música Estamos listos ya Bienvenidos a la banda Esta es una sigla por historia Bienvenidos Música Estamos listos para la invasión Recuerden Estamos listos para la invasión Música Bienvenidos Esta noche Tenemos una sigla con la historia Y es esa gigante de los sonidos en México Antes de dar el inicio Quiero que todo el mundo levante las dos manos Las manos arriba de todos ustedes Te vamos a dar un aplauso fuerte ¿A quién? A la Virgencita de Guadalupe A Dios nuestro Señor ¿Por qué? Pues porque nos ha dado un día más de vida Aplauso fuerte, sí señor Todos, ¿sabes? Sí señor Y aquí el que va a aplaudar Es porque no es la fe de estar vivo Sí señor Hace un ratito les preguntaba Si ya están listos para la invasión Ustedes dirán, dirán ¿Cuál invasión? ¿Cuál invasión? El baile sonido se pretende realizar El baile El baile más grande En lo que va de este tercer milenio Baile sonidero más grande Algunos dicen que es mentira Otros dicen que es una realidad Por parte del sonido Yo pienso que es una mentira La verdad Los demás sonidos no han aceptado Desde hace mucho Desde el batallón de San Patricio No han aceptado tocar Con sonido fuerte Por eso yo no creo Pero el caso De realizarse El día 30 de mayo En la ciudad deportiva De la ciudad de México Toda la conorbanía Va a ser una pinche pasión cabrón Porque vamos a ser Los únicos sonidos Que va a llevar bien El Estado de México De México De Puebla De Tlaxcala De Oaxaca Hasta de los Estados Unidos Por eso mi pregunta es Que levanten la mano Quienes están listos Para la invasión Y que se preparen Porque si vamos Ya bailó Berta Así es que Váyanse preparando Sí señor Porque la verdad Si vamos Pasar Pasar De Agazados Señores Una invasión Cabrón Nadie nos va a poder detener Y toda esa bola De cabrones Que tanto nos critican Que nos critican La música Que nos critican Los seguidores Que nos critican Todos esos cabrones Que nos vamos A callar la boca Sí señor Hoy quiero saludar A toda la banda Que hoy nos acompaña Todos los cazafantasmas Que vienen Desde San Nicolás Veralta Para Chupas Morena Lume Daniel Para la empresa Lenos Todos los niños Sobres De la T.S.K. Que vienen Desde San Miguel Al Moro Ya A Chupas Para la Págar De Cuba Para el Bichón Para el Moto Para el Loco Quiero saludar A los bárbaros Que bárbaros Charly Cinto Cincuenta Quiero saludar A los niños Sobres De San Miguel Al Moro Ya Quiero dejar Esa noche A los lucras Que vienen Desde la hermana República De San Miguel A Medián Sí señor Dice México Debido hacer La colonia Argentina Debió crecer Los niños Sobres De San Miguel Al Moro Ya Hoy Debienen A apoyar De corazón Dice la empresa Dalo Los escorias Son muy Cientos monbrosos Que menos de oro Chale 150 Para toda la banda Dice la crema hidrata Para María María Charmita Pequeña Lupita Departan Su papá Genaro De La Cruz Vamos a bailar Hoy 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 Veo que hay muchas mujeres Estos bailes Me encantan La verdad Porque Si hay muchas mujeres Que griten Las mujeres La verdad Me gusta que haya mujeres Porque así Es muy poco probable Que los hombres Se vuelvan juntos Si hay mujeres Hay felicidad Si no imagínate Con quien bailaríamos No La verdad Ok Que bueno que hay mujeres Que bueno que hay mujeres En día de hoy También Hay Hay mucha gente Que odia La América Levanten la mano Aquellos Levanten la mano Aquellos Que odian La América Un saludo para Mario 45 Que hoy Nos acompaña Dice Los gigantes Nunca mueren A huevo Seguimos viviendo Aunque no estemos Si Aunque no estemos En este mundo De todas maneras Nuestra historia Siempre prosigue Si señor Esa va a ser la frase De día de mañana Ok Dice para La Kida y el Lulas Para Miriam y el Lulas La organización Disturbios El Kido Chip y Cóndor Cóndor de Madrid La Chica Claudia Mira yo puse Una de la Chica Claudia Ternal Saludos Para toda la banda Disturbios Hoy con el gigante De los sonidos En México Sonido Cóndor Vamos a bailar Este tema Ha causado Una controversia Tremenda Ya saben En el Distrito Federal Comandada Por muchos De los sonidos Que es que Importantes Ha habido Una campaña De desprestigio Tremenda Se han unido Todos A través De Una página Es que página Sonidera Yo no entiendo Que sea Y bueno Todos Contra sonido Cóndor No podemos hacer nada Porque inmediatamente Empiezan a estar Chicando la madre Ese número La verdad Causó una polémica Tremenda Porque Todas las críticas Sobre sonido Cóndor Que esa música Que todos Son pura Pura jalada Que no se que 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 se yo Y bueno El público De sonido Cóndor Dice Que chinguda Estás a rola No mames Cabrón Ya la queremos Y bueno Resulta que La programamos En la que buena Ya solamente De una semana Está Causando sensación Que ya la programan En todo el horario En toda la programación Del día Algo que solamente Los grupos De regional mexicano Pueden pagar Ok Vámonos Ricky Ahí va Dedicado para quien Para quien Se lo dedicamos Para todas estas mujeres Sí señor Que se merecen El Oscar Porque se merecen El Oscar Por su opción En decir Te quiero Te amo Eres solo para mi Me quiero casar contigo Y a la mera hora Se enamoran De nuestro mejor amigo Vamos Ahí va Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Ahí va Ahora Ahora Escucha Es solo que se arreglan Los sonidos Vamos a bailar Ahí va Vamos a bailar Escucha где la mitad La mitad Siempre suelen La mitad De gerçekten De Garcia Y dice No 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 Es como Ya no Me extra Oh No No Dos Trae flashes Das Las Y así a veces desameguen el volumen Vámonos desameguen el volumen No siento cuando Porque yo como ando Fui un bello Tú como ando Yo te quiero Que te vienes Que se le decidas a mi hijo Yo te creí Tú como ando Fue tu bebé Fue tu bebé Yo solo me de mi bebé ¡Bravo! Fui yo Porque yo te amo Te amo Sabes una cosa mi amores Mera nena yo donde amo ¡Ahhh! A los ingenios rebeldes Te canso el libro ¿Qué tal? Pasó para siempre una cosa mi amores ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Que salen los amores? Que salen los amores ¡Ahora! 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 La Comadre Chiqui La Comadre Chiqui En tu papel Fui la única No solamente En tu alegría En tu alegría Fui yo Porque aún me amo No Sabes una cosa mi amor Sinceramente yo aún te amo Te necesito Eres todo para mi ver Patrocito ¿Qué pasó papi? Escucha mis sabores Saludos salores Vamos a tomar la idea ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!